¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡La sangre de Cristo! ¡De que poder! ¡La sangre de Cristo! ¡De que poder! ¡Aleluya! ¡Oh Jesús! ¡Yo te amo! 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 ¡Ahora! Como las águilas se volar, como corderitos al mar Como las águilas se volar, como corderitos al mar Saltando y danzando te alabaré, y dando una vuelta mi gozada Saltando y danzando te alabaré, y dando una vuelta mi gozada Como las águilas se volan, como cordero y tú saltan Como las águilas se volan, como cordero y tú saltan Ahora saltando y danzando te alabas y dando una vuelta amigos Ahora dos, saltando y danzando te alabas y dando una vuelta amigos Danza, danza como dan, así danzaba el siervo David Salta, salta como dan, así saltaba el siervo David Danza, danza como dan, así danzaba el siervo David Salta, salta como dan, así danzaba el siervo David Fue los que alaban, fue los que viven Aleluya, gloria a Dios